Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 29 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución y presentaciones Oscar Di Profio Desde el 2015 juntos dijimos basta Basta el narcotráfico para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 bunkers Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, soy Ana María y los invito a este nuevo programa de Hablemos de Salud Y quiero comenzar con una invitación muy pero muy importante Les comento, bueno, ustedes saben que yo soy también presidente de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina Enfermedad poco frecuente, enfermedad rara, que me la diagnostiqué hace cosas de un poco más de año y medio Bien, los quiero invitar porque gracias a la Sociedad Argentina de Reumatología Los días 14 y 15 de octubre vamos a estar en Salta Cuando digo vamos, pacientes, médicos En un congreso donde se reúnen anualmente para tratar diferentes temas y adelantos Con respecto a, digamos, las enfermedades que tratan en general los reumatólogos 14 y 15 de octubre, los espero allá en Salta Bien, les cuento quienes nos visitan en el día de hoy Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular Y va a hablar acerca del Día Internacional del Corazón, que fue el 29 de septiembre El doctor Alberto, perdón, el 29 de septiembre fue? Sí, el domingo pasado Exacto, exacto, yo vivo adelantada El doctor Alberto Alejandro Maceira, presidente del INCUCAI Y va a hablar acerca de algo muy importante, importantísimo Como es la donación de órganos La licenciada Verónica De Celis, profesional de planta y coordinadora de los talleres de autogestión guiada de la salud en el Hospital Roca Y miembro internacional de la Asociación Americana de Profesionales de Reumatología Acá está presente Y nos va a hablar acerca de qué es la autogestión guiada de salud Que de pronto, quien no está en tema, lo desconoce También estamos con el doctor Eduardo James Maestro en Reumatología Argentina, realmente Excelente profesional, no solo argentina, sino que también panamericana Es miembro del Comité Científico de la Sociedad Argentina de Reumatología Y va a hablar de espondioloartritis Espondi-lo-artritis Bien doctor Perfecto Un destrabalengua Perfecto Bueno, pero se está hablando bastante, no sé el motivo ¿Qué es? ¿Qué la produce? ¿Cuáles son los síntomas? Ya entramos en tema Doctor Mariano Favaloro, muy buenos días Buenos días Ana María Bien, ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasó con el 29 de septiembre? Y el corazón sigue siendo muy importante Y creo que de los órganos acá tenemos el jefe del equipo de trasplantología de la Argentina Y creo que no solo fue uno de los primeros órganos así importantes que se trasplantaron en el mundo Sino que creo que es el más trasplantado desde lejos Y bueno, además está asociado con que tiene que funcionar muy bien porque es el que está más relacionado con la muerte, la muerte súbita Y la gente dice que siempre se muere del corazón No es tan así pero la muerte ocurre cuando el corazón se detiene Hay otro comentario al margen que somos personas cuando tenemos el cerebro funcionando Yo siempre menciono, hago este paréntesis Somos lo que somos porque tenemos cerebro Y entonces es más importante el cerebro que el corazón Lo que pasa es que el corazón tiene una repercusión mucho más ostentosa Cuando se para el corazón la muerte es evidente y rápida Entonces, como órgano entonces hay que cuidarlo Es la primer causa de muerte en el mundo Está ahora compitiendo desgraciadamente con el cáncer El cáncer está aumentando mucho Si bien se trata y se trata con mucho éxito Pero bueno, sigue avanzando Y entonces hay que cuidarlo mucho Eso es lo más importante Y hay muchos factores que intervienen Tanto en la salud cardíaca como en el tratamiento cardíaco Entonces, obviamente lo más importante es la prevención Y voy a hacer hincapié en la prevención La prevención tiene que comenzar desde que uno es pequeño Porque hay cargas genéticas que es necesario tratar de contrarrestar Desde cuando uno es chico Desde cuando la persona es chica Y después hay factores metabólicos La hipertensión arterial que se llaman todos factores de riesgo La diabetes que puede tener causa genética y o familiar La hipertensión arterial, la dislipemia Que es el colesterol elevado Eso todo el mundo ya lo sabe Tengo colesterol elevado La gente ya habla mucho del colesterol Se ha concientizado con eso Y hay que tratarlo, bajarlo Porque eso es un factor de riesgo muy, muy importante Y hay factores que uno puede controlar Que son la alimentación Que tiene que ser sana y evitar los alimentos procesados O ultraprocesados O ultraprocesados Que son todos ricos en azúcar, grasas, sal Y de esa manera no son muy sanos para la salud No ayudan a la salud ¿Azúcar, sal y qué más será? Azúcar, sal y grasas Bien Y grasas trans Perfecto Que también hay días Están prohibidas pero se siguen usando Bien Acá y en todo el mundo Por razones económicas y de aspecto de los alimentos Y de durabilidad Y otro factor muy, muy importante O dos, los dos que serían muy importantes Son el tabaquismo Que por suerte cada vez hay más condena social Y la gente, digamos Sobre todo los que fuman obviamente Están tomando conciencia del daño que produce el tabaco Ha sido muy difundido Pero es una adicción con una gran adherencia De la persona que fuma Bien Obviamente Y finalmente la actividad física La actividad física es fundamental Desde los primeros años de vida Que tiene autonomía física, digamos El niño Hasta los 120 años Siempre se puede hacer alguna actividad física Que siempre va a mejorar muchísimo la calidad de vida Y va a prolongar la vida con calidad Bueno, siempre las preguntas sorpresas ¿Quién hizo la primera operación de corazón? Y la primera operación de corazón Se hicieron en el año 40 y pico Cuando se hacía la comisurotomía mitral Sin bomba, sin circulación extracorpórea Bien Y después, bueno, ha habido siempre algún intento Y la de Christian Barnard Me contás la historia muy rápido Eso es el trasplante Porque esta es la primera operación No, no, por eso Yo entendí Ahora te estoy haciendo otra pregunta Ah, bien, bien Con él puedo 18 años juntos Sí, sí No, no, porque si no se confunde No, no se confunde Son dos preguntas diferentes Mariano Favaloro Ese fue el primer trasplante cardíaco que se hizo en el mundo Ajá En el año 1967 Que se hizo en Grotshure, en Sudáfrica Bien Lo hizo el profesor Barnard Ajá Y que después fue seguido ya en todo el mundo Por muchos más Inclusive en Estados Unidos Se estaba por hacer Una de las historias que se cuentan Sí, por favor Eso es lo que quiero Se estaba por hacer el primer trasplante Ya la tenían toda la técnica Muy afilada, digamos Para que la gente entienda Y dicen que Barnard se fue corriendo a Sudáfrica Y que para ser el primero Hizo la técnica Historias de Yo qué sé De la medicina ¿Y quién la hizo entonces? Bueno, hay otra historia Esa Y la contamos Porque la gente tiene que saberlo Y se dice que él Como obviamente hacía cirugía cardíaca Tenía un enfermero De color, por supuesto Ahí en Sudáfrica Y que tenía de tantos años Que había estado ayudándolo a él En la cirugía cardíaca Tenía un gran expertiz Justamente en la cirugía Y había tomado muchos conocimientos Y manualidad Y se dice que Con la técnica Que ya había leído También este enfermero Y ayudante Fue uno de los principales ejecutores Del primer trasplante cardíaco Del mundo Tanto es así Y tanto reconocimiento Se le dio Que ahora Esa zona de quirófanos Tiene el nombre De este enfermero De color Bien En una palabra Es una namaría cualquiera Y acá el doctor Belisi Tenemos que mencionarlo también Que en el año 68 También se animó Hacer el primer trasplante cardíaco En la Argentina Bien, bien, bien O sea Cómo se saben las cosas Después de tanto tiempo Y yo digo Fue una namaría Y la historia Hace salir La verdad muchas veces La verdad sale Es así Lo que dije Y aclaro Es una namaría cualquiera Porque yo me descubrí Mi propia enfermedad ¿No es cierto? Vos me decís Que soy una idónea Bien, perfecto Genial Vamos al primer corte Por favor Señor empresario O profesional de la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento De publicidad 154-989-0420 ¿Sabías que en la ciudad Con la historia clínica electrónica Los médicos de todos los centros de salud Cuentan con tus estudios clínicos Para que puedas atenderte mejor Y más rápido Para saber más Chateá con la ciudad en WhatsApp 1150-500-147 Vamos Buenos Aires Ya podés ser parte De la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales y a distancia Con anexos en Capital Federal Y Gran Buenos Aires Informate al 5627-2020 O en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Y continuamos con Hablemos de salud Y bueno, ya lo presenté Al doctor Alberto Alejandro Maceira El expresidente del INCUCAI Doctor, muy buenos días Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto tenerlo Para hablar de un tema tan importante Tan controvertido Tan hablado Y tan importante En cuanto a las personas Que necesitan un órgano Cuéntenos la historia Un poco de lo que es el INCUCAI Bien, el INCUCAI Es un organismo autárquico Que depende administrativamente Del Ministerio de Salud Pero que tiene, digamos, autonomía Técnica y económica Es un organismo que Tiene 40 años En el país Y que regula La actividad de la procuración Y el trasplante De órganos, tejidos y células Cuando hablamos de órganos Son todos los órganos del cuerpo Que son trasplantables Tejidos, hablamos de córnea, piel y hueso Y células De células progenitoras hematopoyéticas O comúnmente denominada médula ósea Que también lo regulamos nosotros Desde el INCUCAI Es un organismo chiquito Con más o menos en todo el país Hay 500 personas Que trabajan para el INCUCAI Y que tiene un prestigio Nacional e internacional Ganado en virtud de De la cantidad de años Y la seriedad con la que siempre Ha trabajado Así que Nada Es un orgullo Llevar adelante Esta tarea En lo que me toca a mí Exacto, doctor Fue muy controvertido Y yo recuerdo Como si fuese hoy Hace 25 años atrás Si no hace 30 Y un poco más de 30 también, doctor Estado Estado de coma Como a la película Coma 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 El estado de coma Es un libro Un libro que se hizo película Que se hizo película Exacto, doctor Que hizo tanto daño A la humanidad Si Cuando una persona Se puede decir Falleció Si Yo lo escuchaba Al doctor Mariano Atentamente Digamos Porque La historia La muerte es una sola Uno está muerto En el momento Que se diagnostica la muerte Pero Se habla siempre De la muerte Por parada cardíaca La muerte encefálica Y todas estas cuestiones Que se prestan mucho A confusión Cuando uno las plantea Lo importante acá Es que La historia De la medicina Ha evolucionado Ha ido evolucionando Y yo me acuerdo Cuando uno veía Algunas de estas películas De gángster Que a alguien le pegaban Un tiro Y le ponían un espejito Para ver si respiraba Entonces la muerte Se diagnosticaba Con la ausencia De la respiración Después se crearon Los respiradores artificiales Entonces se vio Que en realidad Se colocaba En el respirador Y el paciente Seguía viviendo O sea que No había muerto Después apareció El estetoscopio Entonces empezamos A escuchar Los latidos cardíacos Y nos dimos cuenta De que La muerte era Cuando se paraba El corazón Entonces Apareció el concepto De muerte cardíaca O de muerte Por parada cardíaca Y la medicina Ha seguido evolucionando Y ha determinado Que un ratito Antes de que se pare El corazón Cuando la causa De muerte Tiene que ver Con lo neurológico Está lo que se llama El paro circulatorio cerebral Donde Donde la sangre Con el estado vegetativo Ojalá no fue tan fácil Ojalá no fuese tan fácil No, digamos En un proceso De donación Y trasplante Están involucradas A veces 150 personas Es un proceso Realmente muy complejo De mucha tecnología médica Y realmente No es que Cualquier órgano No se puede poner En cualquier persona Tiene que tener Lo que se llama La compatibilidad Que tiene que ver Con el tamaño físico De la persona Que va a donar Que tiene que ser parecido Al de la persona Que lo va a recibir Y fundamentalmente La compatibilidad Del ADN La histocompatibilidad Del HLA Que se escucha Muchas veces Y no se sabe que es Pero es el ADN De la persona Que tiene que ser compatible Entre el que dona Y el que recibe Todo eso se hace Con estudios De muchísima complejidad En laboratorios Muy complejos Que hay solamente 8 en todo el país Para hacerlo Y que realmente Necesitan De un expertise Muy grande Que sería impensado Programar Hacer desaparecer Alguien Para sacarle los órganos Porque tendríamos Que conocer el ADN Cuanto mide Cuanto pesa La persona Que vamos a raptar Realmente es de película Eso no existe En nuestro país Ninguna posibilidad De que esto ocurra Y doctor Marzaira ¿Qué pasa Con la compra-venta De órganos? Lamentablemente Es una realidad Que gracias a Dios En nuestro país No está presente En nuestro país Realmente El organismo Incucay Tiene un rol tan fuerte Que no ha podido Entrar en el comercio De órganos En nuestro país Lamentablemente En otras partes Del mundo Si existe Y la verdad Que nosotros Formamos parte De lo que se llama El Consejo de Estambul Y la Red Iberoamericana Consejo Que son dos Entidades internacionales Que están en contra Que están en contra Del comercio De órganos Y trabajamos fuertemente Para que esto no ocurra En el próximo noviembre Vamos a estar reuniéndonos En La Habana En Cuba Junto con la Organización Panamericana De la Salud Para hacer otro documento También en contra Del comercio De órganos Pero sí Lamentablemente Es algo Bastante común No por ahí En América Latina Nosotros no tenemos En América Latina Por ahí Ningún país Que esté permitido El comercio de órganos Sí hay diferentes leyes Algunas un poquito Más permisivas Otras menos permisivas Pero esto En Europa En África Y en Asia Existe lamentablemente Por ejemplo Vamos a suponer Que tengo Un problema renal Y que No es compatible Ningún miembro De mi familia ¿Entro en lista de espera? Sí Entro en lista de espera La lista de espera Es Es virtual Antes era un librito Que era un libro de actas Que se llevaba Y lo controlaba Un escribano Hoy tenemos un sistema informático Que se llama Sintra Digo hoy Hace 15 años Hace 15 años Tenemos este formato En Argentina Es un modelo Que nos están copiando De varios países Incluso nos están copiando De Europa El modelo de distribución Que nosotros tenemos Porque tiene dos características Digamos Es accesible Y es equitativo Digamos Que no es una Una situación Que se dé frecuentemente En el mundo Eso nos ha puesto A nosotros Digamos Como uno de los tres países Que colabora Con la Organización Panamericana De Salud En materia de donación Y trasplante Argentina España Y Italia Son los tres países Que asesoran A la Organización Panamericana De la Salud Y la Organización Mundial De la Salud En materia de trasplante Este sistema Lo que hace Es Los equipos Que tienen a los pacientes En el caso del riñón Dializando Tienen que cargarlo En este sistema Donde tienen que cargar Algunos datos Como por ejemplo El ADN La altura El peso El tamaño El tiempo Que hace que está en diálisis La edad Que tiene Todo eso se carga En el sistema Y por otro lado Se carga en el sistema Todos los datos De el donante Entonces Se hace un mismache Entre esas dos cosas Entre el receptor Y el donante Y el mejor órgano Para el mejor donante Este es el concepto Que tiene el Sintra En la distribución Doctor Por ejemplo Si yo Soy madrina De una Chiquita Que está necesitando Un órgano ¿Yo se lo puedo donar? No soy familiar Soy madrina No se puede Si no es familiar directo Hasta el quinto grado Digamos Primos hermanos Todo lo que sea Por fuera Del vínculo Familiar De sangre Que es hasta Insisto Hasta el quinto grado Que son Los primos hermanos Se necesita Una autorización judicial Para poder hacerlo Bien Bien Doctor Digamos que Veinte años A esta parte ¿La gente Está tomando Más conciencia Y más con el caso Justina? Si la verdad La nueva ley De trasplante Para nosotros Ha sido De un impacto Muy grande Nosotros Trabajamos Yo trabajo En el INCUCAI Desde hace Un poco más De 25 años Y realmente Hemos ido Evolucionando Para bien En cuestiones De leyes Y esta nueva ley Realmente es una ley Muy completa Que abarca Todos los Ítems De la procuración Y el trasplante Y si El impacto Ha sido Muy positivo Hemos crecido De tener 13 donantes Por millón De habitantes Que es la forma En que se calcula Los donantes En los países Para igualar A los países De 13 A 20 donantes Por millón De habitantes Es un crecimiento De casi El 60% En el último año Que nos pone Casi a nivel De la Unión Europea O Australia Que son Quienes más adelantados Están en la Es increíble Que nos hayamos unido En algo tan importante ¿Nos recuerda El caso Justina? Sí, el caso Justina Es una nena Que falleció Esperando un corazón Y los papás Ezequiel y Paola Digamos Con quien Trabajamos juntos Nosotros trabajamos Muchos Con las Con las ONG De pacientes A través de una De un CAPS Un consejo asesor De pacientes Que forma parte De la estructura Del ICUCAI Y escuchamos mucho Todas estas versiones Y si realmente Hemos trabajado Con ellos Junto con Senadores Y diputados Para lograr esta ley Que realmente Es un ejemplo Para América Latina Es una ley Que hoy nos ha copiado En su concepto No Que no estrictamente Copia Digamos Sino el concepto Lo ha copiado Paraguay Que le está yendo muy bien Y realmente América Latina Hay cuatro países más Que están trabajando En un proyecto Bastante parecido Al que nosotros Llevamos adelante En Argentina ¿En qué consiste? Es una ley Que tiene como base Tres cosas La accesibilidad La equidad Y la donación Sin ningún tipo De pedido En contra de eso La donación como hecho No altruista No me salía la palabra Altruista El concepto De altruismo Digamos Que lo tiene incorporado Y lo que hace es Es una de las pocas leyes Que en nuestro país Habla de Lo que se llama El default positivo Digamos Todas las leyes Habitualmente Tienen lo que se llama El default negativo Que en caso de no expresión Se interpreta como no En el caso De la ley De procuración Y trasplante La llamada ley justina El default es positivo Entonces En el caso De no expresión Lo que se hace es Se toma el bien común Y el bien común Es que son donantes Esto por eso Es una ley Tan vista por el mundo Porque es una De las pocas leyes Por default positivo Que tiene realmente Un impacto muy fuerte En la sociedad Y que la sociedad La ha tomado como propia Eso nos pone muy contentos Totalmente Doctor Por ejemplo Quien declara Que no quiere ser donante Es el único Donde No se le va a sacar Ningún Es una forma de decir Sacar Ningún órgano del cuerpo Exactamente Pero tiene que declarar Yo no quiero Exactamente Muy bien Que esto se había puesto Como ley A la cosa de 10 años atrás En la votación Y después Que no en la nada No La ley 24 193 Ya hablaba del donante Presunto Claro Presunto Esto es el concepto Es el término técnico De la donación Por este default positivo Pero tenía En el caso De la ley Anterior Había que hacerle Firmar a la familia Una especie De declaración Jurada En la cual El familiar Decía que No se había expresado Digamos Entonces Terminaba siendo Muy confuso El acto De la comunicación De muerte Y esto Generaba que Un 40 45% De la población Estuviese en contra De la donación Hoy con nuestra ley Con nuestra nueva ley Los no donantes Pasaron a ser Del 15% Acá en la Argentina Doctor En cuanto a niños ¿Existe Más donación O estamos igual? No Es una problemática Porque la ley Digamos No contempla A los menores De 18 años Los menores de 18 años Sigue siendo Voluntad de los padres El que sean donantes O no sean donantes Y se mantienen En las cifras históricas De oposición Digamos En general Nosotros veníamos Con oposición En caso de pediatría De 45 48% Ahora estamos En un 30% De oposición En niños Pero sigue siendo alta Digamos Y siguen faltando Órganos para niños Claramente Siguen faltando Doctor Es difícil Es difícil Bien Tengo una persona Fallecida ¿Cuántos órganos Se pueden aprovechar? ¿O cuántas vidas Se pueden salvar? Son 7 órganos Los que se usan Y 3 tejidos Son 10 personas Que modifican Su calidad de vida Con un donante Ahí está incluido Digamos También La parte ósea Sí Hueso Corneas Y piel Que son los tejidos Eso Te hago una salvedad Digamos En el caso De los tejidos No es necesario El diagnóstico De la muerte encefálica Que es un paso Un poquito más complejo Sino que cualquier fallecido Puede ser donante De corneas, piel y hueso En nuestro país ¿Quiénes pueden ser? En general Todos Podemos ser donantes Nosotros no ponemos limitaciones Y siempre El concepto Que queremos transmitir A la sociedad Es que Siempre un órgano Que funciona Es mejor Que uno que no funciona O sea que En realidad Dejamos Que el descarte Lo hagan aquellos Que se especializan En realizar el trasplante Y que conocen A sus pacientes Y saben cuál va a ser El mejor órgano Así que Para nuestro país Todos somos donantes Y hemos trasplantado Órganos de personas Riñones de personas De 80 años Y yo eso Lo había escuchado Porque estuvo Estuvieron hablando Bueno Tantos profesionales Entre ellos En el Garrahan El doctor Oscar Invertarse Invertarse Exactamente También Horacio Volk El fan Claro Y estamos al tanto De Bueno Cómo se está trabajando En un hospital De niños ¿No es cierto? Con el trasplante También Y Quiero que Por favor Deje un mensaje A todos Los que nos están Escuchando Porque es un tema Muy Pero muy delicado No El mensaje es Digamos Seguir trabajando Entender que esto Es una problemática De la salud Es un problema De la salud pública Y que como tal Lo hemos encarado Digamos Nosotros trabajamos En la salud En este caso La sociedad Nos ha enseñado Que nos ha puesto Como dicen En el fútbol En día de clásico Justo hoy Es Pusieron la pelota Del lado De la salud pública Digamos La sociedad dijo Somos todos donantes Ahora ustedes Trabajen para que la gente Se trasplante Y ese es un poco El concepto Que quiero dejar Los argentinos Somos muy quejosos En todo Porque ya nacimos Quejosos Pero se han logrado Muchas cosas Y En salud Se ha logrado No solo En la parte De tecnología Sino que Se empezó A pensar Mire lo que le digo Algo tan sencillo Digamos La relación Médico-paciente Que es tan importante Así que Ojalá Sigamos avanzando Y Se pueda Toda persona Que necesita Un órgano No tiene No tendría Que tener Necesidad De estar En una larga Lista de espera Doctor Ha sido un placer Entrevistarlo No, por favor El gusto es mío Muchas gracias Espacio cedido Por la dirección nacional electoral Hoy Los argentinos Acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos Los argentinos Tengan el suyo Vamos a poner La argentina De pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador Y vicegobernadora De la provincia De Buenos Aires Frente de todos Lista 503 Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida OnFit La primera cadena De gimnasios Low cost Premium de la Argentina www.onfit.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si vos nunca te rendiste Yo tampoco me voy a rendir Voy a seguir peleando Por vos Y por nuestra provincia Igual que desde el primer día María Lorena Petrovich Candidata a senadora Por la tercera sección electoral De la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis La paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda Más fuerte En el país Y en el Congreso Mariana Torres Senadora Provincial Sexta Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Podés vernos en vivo O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar Desde el 2015 juntos dijimos basta Basta el narcotráfico Para que vuelva la tranquilidad A los barrios y a las familias Ya hicimos más de 120.000 operativos Y tiramos abajo Más de 120 bunkers Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más Profesora Karina Uranga Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 O vía mail Karina Auranga Arroba Hotmail Punto com Y continuamos con Hablemos de Salud Bueno, estábamos hablando Como siempre Cuando ustedes escuchan Alguna que otra publicidad perdida Estábamos hablando Que lindo clima se generan ¿Cierto? Porque aprendemos Pero aprendemos con placer Y yo doy las gracias Porque estoy donde estoy Y hago lo que hago Porque realmente amo mi trabajo Porque jamás pensé que podía llegar A ejercer el periodismo científico Uno piensa en periodismo científico Y dice, bueno, está en un laboratorio Descubre enfermedades en un laboratorio No, no La enfermedad se puede descubrir En cualquier lado Y afuera también Bien Estamos con el doctor Eduardo Lleínez Maestro en Reumatología Argentina Y Panamericana Me hablaron muy bien de él No lo conozco Sí, lo he visto Que ya después van a hablar Va a hablar Una de las responsables La licenciada Verónica de Silis Con respecto a Bueno ¿Qué significa esto de La autogestión guiada de la salud? Gracias a la licenciada Yo conocí al doctor Y el doctor me dijo Bueno, vamos a hablar Porque yo pregunto, ¿no? Siempre ¿De qué quieren hablar? Porque si no pedimos siempre Los mismos temas Y como ellos están Digamos Son los más capacitados El doctor El doctor Eligió una enfermedad Con un Con un nombre difícil Y vamos a ver Cómo es la enfermedad O las enfermedades Va a hablar De Espondiloartritis Muy buenos días Muy buenos días doctor Buenos días Ana María Bueno Gracias por la invitación Y precisamente El término Espondiloartritis Es una cosa Que suena rara Dentro de lo que son Las enfermedades Reumáticas Porque la gente Quiero desmistificar Primero Que las enfermedades Reumáticas No son solamente De la gente mayor Pareciera que está Asociado A tener reuma Sos una persona grande No es así De ninguna manera Hay chicos Que tienen enfermedades Reumáticas Y precisamente Las espondiloartritis Se ve En gente joven La edad habitual De aparición Es aproximadamente Entre los 20 Y 40 años Para sacar Este trabalenguas Etimológicamente La palabra Espondilo Quiere decir Vértebra O sea que Cuando estamos hablando De una espondilo Estamos hablando De un compromiso De la columna Y artritis Es dolor Acompañado De inflamación Articular Que puede aparecer En cualquier Articulación Periférica Manos Pies Rodillas Caderas Entonces El término Espondiloartritis Involucra Una serie De patologías Que tienen Características Comunes En primer lugar Como decía El compromiso Del esqueleto Axial De la columna En segundo lugar Y esto también Va a sonar raro Es el compromiso De la sentesis ¿Qué son las sentesis? Es el sitio Donde se insertan Ligamentos y tendones En el hueso Donde se unen Esos ligamentos Y tendones En los huesos Y esto tiene Mucha importancia En este grupo De enfermedades Esto hace Que tenga Una característica Que a veces Empieza La enfermedad Con una Un dolor Por ejemplo En un talón Por una Entesitis Y esto hace Que uno Esté obligado A descartar Una de estas Enfermedades Que ahora vamos A ver Cuáles son Otra de las Características Es que tienen O pueden Tener compromiso En los ojos Compromiso Gastrointestinal Pueden tener Distintos grados De compromiso Inclusive cardíaco Con insuficiencia Abórtica Etcétera O sea Con esto Les quiero decir Que es una enfermedad Que no Se limita Solo A las Articulaciones O a los Músculos Sino que puede Ser una Enfermedad Sistémica Doctor Una pregunta ¿Esto puede Llegar a ser Una autoinmune O autoinflamatoria? Bien La palabra Es autoinmune Es autoinmune ¿Por qué? Entre otras cosas Estas Espondiloartritis Tienen la presencia De lo que se llama Un antígeno De histocompatibilidad HLA-B27 Están muy asociados A este grupo De enfermedades Y esto Les confiere Precisamente Que es una enfermedad Inmunológica Estos antígenos Voy a ser muy breve Porque si no Es un poco confuso Pero están En la parte periférica En la superficie De los glóbulos blancos Y contrarrestan Aquellos Agentes extraños O sea Que repelen Por lo tanto Es una enfermedad Inmunológica Es una enfermedad Autoinmunológica Dentro de Estas enfermedades Están incluidas La entidad Digamos Modelo De esto Sería la Espondilitis Anquilosante Y voy a mencionar Dos o tres Nada más Pero la Espondilitis Anquilosante Ahora les voy a decir De qué se trata La artritis Psoriática O espondiloartritis Psoriática Que es bastante Más conocido Más frecuente Y otras Que son enfermedades Inflamatorias Intestinales Crónicas Como la enfermedad De Crohn O la colitis Ulcerosa Que pueden tener Manifestaciones Reumatológicas Doctor La espondilitis Anquilosante Es la que también Se llama Anquilopoyética 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 Son palabras Que suenan Pero son fáciles Espondilitis Quiere decir Inflamación De la columna Anquilosante Es que tiende A anquilosar Tiende a rigidizar La columna Y esta es una enfermedad Sumamente importante No es tan frecuente Como la artrosis Que se ve en la gente mayor O la artritis reumatoidea Que se ve también En gente joven Pero la espondilitis Anquilosante Tiene Varias particularidades Que me gustaría Resaltar Primero Que es De gente joven Como decía antes Habitualmente comienza Entre los 20 Y los 40 años de edad También es Predominantemente En el sexo masculino Ahí ganamos nosotros 3 a 1 3 hombres Por cada mujer Y como es una enfermedad Que tiende A la anquilosis Que tiende A la limitación En la movilidad Y que se ve Precisamente En gente joven En plena etapa laboral Es ahí que Recurrimos A un diagnóstico Muy precoz Para poder Evitar Esas deformidades O esa gran limitación Que muchas veces Ocurren en estos pacientes Entonces La espondilitis Anquilosante Digo para que La gente que nos escucha Sepa Que ante un dolor En la región lumbar O en la región glútea Más precisamente Que puede ser Localizado a nivel Derecho o izquierdo Puede ser un dolor Glúteo alternante Que lo despierta Al paciente De noche Justamente Porque no calma Con el reposo Sino que se exacerba Con el reposo Y si calma Con el ejercicio Si este dolor lumbar Lleva más de 3 meses De evolución Debe concurrir A una consulta Especializada Porque es ahí El momento Donde hacer Este diagnóstico O sea que Tener presente esto Un dolor lumbar Lo podemos tener Cualquiera Que duran 2, 3, 4 días Por una cosa Mecánica Hicimos un esfuerzo Entonces Ese paciente Va a calmar Con el reposo Va a buscar Quedarse en la cama Y no Precisamente Va a tratar De hacer el ejercicio A diferencia De lo que es El dolor inflamatorio De la espondilitis Anquilosante Eso por un lado Varón joven Lumbalgia Que persiste Más de 3 meses Lo otro Es lo que decía antes La entesitis calcaña O ese dolor En el talón Lo que llamamos Talalgia Que persiste En el tiempo Que a veces Como es gente joven Varones Por ahí lo asocian Con algo traumatológico Porque jugué al fútbol Porque estuve haciendo Mucho deporte Porque salté Etcétera ¿Se da más en varones doctor? Esta enfermedad Es más predominante En varones No excluye a las mujeres Pero en general Es más frecuente Más o menos Se calcula Que hay 3 hombres Por cada mujer Afectadas con esta enfermedad ¿Y la artritis común doctor? La artritis común A ver ¿Quiénes son más los afectados? Si el hombre o la mujer Vamos a Artritis Es un término genérico Si le ponemos el apellido A esa artritis Ah, ahora sí Ahora me gustó Si le ponemos la artritis reumatidea Esa sí es mucho más frecuente En mujeres Ajá O sea que también Vamos a poner Que la relación es inversa Acá se ven 2, 3 mujeres Por cada varón Entonces la artritis reumatidea Que también comienza En la edad juvenil Que puede haber chicos Que puede haber chicos De un año Y eso hay que estar atento Exactamente No pensar Que si se le hinchó Una articulación A un chico Ah, porque se golpeó Ah, entonces lo vamos a mandar A un traumatólogo Ah, entonces lo enyesamos No Nosotros justamente En reumatología Lo que buscamos Es la función Tratamos de que el problema Se vea y tratarlo Y cuando el proceso Es inflamatorio Tenemos muchos elementos Terapéuticos Hoy en día Que hemos cambiado El pronóstico 180 grados En estas enfermedades ¿Los biológicos doctor? Ah, bueno Ya llegamos A punto final De todo esto Sí, desde ya Antes de eso El tratamiento biológico Hay muchas otras cosas Y dentro de esas cosas Dentro de esa pirámide La base de la pirámide Del tratamiento Consiste en la educación Al paciente hay que educarlo Al paciente tiene que saber Bueno, después la licenciada De Sili seguramente Va a hablar algo más Respecto a este vínculo Pero le decía La educación al paciente Es muy importante El paciente tiene que saber Comportarse Saber qué tipo De actividades físicas Puede hacer Como decía El doctor Favaloro Antes Los ejercicios Son fundamentales Para todo No solamente Para el corazón Pero también Hay que saber Qué tipo de ejercicio Se puede hacer No se puede hacer cualquiera No se puede hacer ejercicios De impacto Porque de impacto Van a alterar justamente Esa columna lumbar Y eso lo va a perjudicar Con respecto a la espondilitis Antilosante ¿Esto tiene cura? ¿Tiene mantenimiento? No, cura lamentablemente no Bien Tenemos control de estas enfermedades En un enorme porcentaje de pacientes Cuanto más precoce al tratamiento Más chances tenemos De controlar No sabemos exactamente Qué es la última instancia Que lo produce Hemos avanzado muchísimo En estos últimos 20, 30 años En conocer lo que es La fisiopatogenia de la enfermedad Conocemos mucho de esto Y gracias a todo esto que conocemos Han aparecido drogas Que son realmente muy importantes Lo que mencionaba Con respecto A las drogas biológicas Estas drogas biológicas Uno llega a ellas Cuando ha fracasado Todo el tratamiento previo Y todo ese tratamiento previo Incluye una serie De fármacos Que son ampliamente utilizados En todo el mundo Pero recién ahí Cuando son refractarios Este tratamiento Se llega a estas drogas biológicas Doctor, con respecto A las drogas biológicas ¿Lo puede contestar o no? Porque no hay obligación Lo pregunto asiduamente La persona que está Con una droga biológica Responde muy bien Y yo sé que Bueno Como tengo una enfermedad Atendida por el reumatólogo Estoy con mucha gente De artritis reumatoidea Etcétera Entonces Han probado de todo Y el biológico resultó Y hace años Que están en ¿Cómo se llama? Remisión Entonces Ahora hay un grave problema Dejando de lado Toda bandería política Porque acá jamás Se hizo política Doctor Sí la política De la salud Se le plantea Que la droga biológica No se puede Es muy probable Que no la puedan Seguir dando Ni el Estado Ni las obras sociales Y se están tratando De reemplazar Con el biosimilar ¿Y qué diferencia hay? Porque uno No se puede quejar De caprichoso Por eso pregunto A los que saben Primero Vamos a responder Por partes Cuando un paciente Entra en remisión Y hay distintos criterios Para considerar Que ese paciente Estamos hablando De espondilitis Estamos hablando De artritis reumatoidea Estamos mezclando Un poco las cosas Pero cada patología Tiene sus criterios De remisión Es decir Que cuando hay Esos criterios De remisión Que pueden ser De tres a seis meses Donde el paciente No tiene actividad De la enfermedad Uno puede plantearse Primero En hacer que esas dosis Del biológico Sean más espaciadas Y se logra También un mismo efecto Ahora es cierto También que Muchas veces Uno suspende La medicación Porque cree Que el paciente No está curado Nunca está curado Cuando no sabemos La etiología De estas enfermedades Pero si ese periodo De remisión Es prolongado Uno puede suspenderlo Pero está demostrado Hay muchos trabajos Que así lo avalan Que hacen reactivación De la enfermedad Entonces hay que volver A darle Tal vez ese mismo Biológico Con el cual Había tenido respuesta La segunda pregunta Si son mejores O iguales Los biológicos Que los biosimilares En principio Deberían tener Las mismas propiedades El biosimilar Que el biológico En principio Acá también El tema Es bastante controversial Depende Cuáles son Los biosimilares Depende La cantidad De estudios Que avalen Esos tratamientos Pero en principio Yo le voy a dar Mi opinión Personal Si estos biosimilares Tienen un costo De un 30 40% Al menos Más bajo Que los biológicos Yo estaría Absolutamente De acuerdo En pasar Del biológico Al biosimilares Doctor Yo le pido Mil disculpas Porque usted Está para hacer Un programa De media hora Más Porque es más Que interesante Pero yo pienso Que la licenciada De Cili Se va a quedar Sin hablar Porque nuestro programa Termina A las 13 En punto La dejo Con todo gusto Y yo lo voy Ay no doctor Entonces estuvo En disgusto No no La dejo Con todo gusto Fue un gusto Estar Y es un gusto Poder escuchar No doctor Y yo quisiera Que vuelva Para poder Completar el tema Porque es un tema Muy largo Y muy interesante Y merece más tiempo Con todo gusto Muchísimas gracias Doctor Gracias a ustedes Adelante El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Y continuamos Con nuestro programa Y ya presento A la licenciada Verónica De Silis ¿Qué tal? ¿Cómo te encontrás? Un gusto Ana María Muchísimas gracias Por la invitación Realmente Un gusto Estar aquí Bueno Bárbaro Y no va a ser La primera vez Contanos ¿Qué es la autogestión Guiada de la salud? Bueno Es un modelo Es un modelo Que venimos desarrollando Con una colega Y amiga canadiense La doctora Sandra Peláez Que bueno Que tiene que ver Con acercar un poco La brecha Entre pacientes Y profesionales De la salud Intentando Que los pacientes Se comprometan Más con su salud Que sean más generativos Que no sean pasivos Cambiar un poco El modelo Este paternal Que venimos desarrollando Hace muchos años Y bueno Y por parte del profesional También Tratar de que acepte Digamos Que se tomen Decisiones compartidas ¿No? Con los pacientes Este modelo Tiene tres ejes Importantes El primero Está relacionado Con Actividades Online Que hacemos Tratando de integrar Los criterios De pacientes Y de profesionales Luego Nosotros hacemos Devoluciones A nivel Metodológica Para que tengan Todos integrados Los criterios Y la información También este modelo Tiene como eje En el hospital De rehabilitación Manuel Roca Hacemos grupos De pacientes Que tienen Desarrollamos Lo que es la autogestión Que los pacientes Se eduquen En cuanto a recursos De salud Que cambien Esta postura Que logren Un aprendizaje Una participación Más activa Y bueno Cambiar un poco Estas creencias Limitantes Que tienen En relación A su Enfermedad Y que tomen Digamos Una postura Diferente Con creencias Más habilitantes Y realmente Se ven Muchísimos Los cambios En estos pacientes Decir Yo te voy a dar Mi opinión Muy 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 personal Lo que tiene que cambiar Primero Es Digamos La cabeza De los profesionales De la salud Donde Siempre estuvieron Tres Tres escalones Arriba del paciente Y ahora tienen que estar En el mismo plano No Critico Lo que yo más quiero Porque Son amigos Todos los que pasan Por mi programa Que seguramente Ellos lo estén Praticando Pero la mayoría Una obra social Ni hablar de los hospitales Que están llenos de gente Pobre los médicos Que no tienen tiempo Para nada Vamos a las obras sociales Y vamos a las prepagas Donde tienen 7 minutos Para atender un paciente Donde el médico está Mirando la ficha Porque ni se acuerda Porque tantos pacientes Que ven en el día Que patología Tenía la persona Ni Si es una enfermedad Hereditaria No le pueden preguntar Ni del padre Ni de la madre Porque Están rapidito Para Recetar Lo que ya están tomando Entonces Yo veo una realidad Y vos me estás planteando Otra Como se está planteando ¿Cómo revertimos? Porque no es del paciente El paciente se siente Con ganas de hablar Pero el médico Se siente con ganas De mirar el reloj A los 7 minutos Hasta afuera Justamente Educación O sea Educación Trabajamos Justamente Este Modelo Que parece muy idílico Bueno Que comenzó siendo Un proyecto de colegas A través de encuentros En congresos internacionales Bueno Es posible Nosotros ya Logramos Hacer el segundo encuentro Entre pacientes y profesionales Donde tuvimos El placer Contanos Contanos De tener tu participación Bueno Donde el eje giró Sobre el rol Que tiene la información En el ámbito De la autogestión Guía de la salud Estuvo muy interesante Fue una mesa Un panel de expertos periodistas Donde bueno Vos participaste Y se enfocó Muy bien La temática De la generación De la información Todo como Los stories telling Como la empatía Del paciente Se puede Con el profesional Pueden hacer historias Para llegar realmente Y modificar un poco Este vínculo Entre pacientes Y profesionales Después hubo una mesa De pacientes expertos También Y profesionales De la salud Donde bueno También se Conversó Acerca la importancia De ser víctimas O responsables En cuanto al manejo De la información Que es una cuestión De elección Pero también de educación De saber Cómo recibo yo La información Y más hoy en día Con las fake news Y todo lo que Recibimos De todos los medios Entonces bueno Constante educación Y tratar justamente Como decía al principio Acercar esta brecha Hacer actividades En forma conjunta Mejorar la comunicación En los talleres Estos que hacemos En el hospital Trabajamos Con técnicas específicas Para mejorar La comunicación Para que el paciente Justamente sea Generativo De salud Y generativo De Que pueda Autogestionar Y Que pueda aprovechar Esa Entrevista médica De tal vez Ocho Minutos Que bueno Que sea realmente Productiva Y Tratar un poco Día a poquito Con un pequeño Granito de arena Ir modificando Este sistema De salud Que es mucho Más amplio Exactamente Verónica Yo te pido Mi disculpa El tiempo Es más que tirano Pero yo te comprometo En el aire Y no me podés decir Que no Para el día Ocho El martes Que viene Estar nuevamente En el programa Para hablar Con respecto A este tema Me hace así Bueno Veremos si es posible Yo la comprometo La necesito Porque es un tema Que Va a dar que hablar Muy interesante Y es muy interesante Enseguida Me despido Y Gracias Por la presencia De ustedes Y gracias A los que están Del otro lado Escuchándonos Los espero El próximo martes En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios